de forma exitosa y con un 85% de retención se realizó el diplomado en derechos humanos y prevención de la violencia en huracán las minas en articulación con el ministerio de la mujer donde participaron funcionarios del gobierno de las instituciones en el triángulo minero y este diplomado nos ha permitido que nosotros podamos irnos quitando esas estereotipias esa estigmatización disminuíamos el índice de violencia contra la mujer esto va a permitir que nosotros cada día más estemos más empapados con más conocimientos con más capacidades para que en cada una de las instituciones donde nosotros prestamos servicio verdad como prestadores de servicios públicos podamos darle una solución y a la misma vez hacer prevención para evitar la violencia de las familias nicaragüenses es un diplomado que no no viene a ser una separación entre sexo varón mujer no sino que es un diplomado que busca hacer el trabajo de manera integral y que nosotros las instituciones vayamos a fortalecer esto que ya hacemos que lo vayamos fortaleciendo porque todos y cada uno de los temas que se desarrollaron acá tienen un enfoque de género a nosotros como comisaría nos viene ayudar muchísimo verdad para de esta manera trabajar de manera articulada con las diferentes instituciones del estado en el trabajo de prevención y al detectar alertas tempranas en cada uno de los hogares está dirigido a mujeres y hombres de las instituciones del triángulo minero y mulucucuy prensa polca la universidad hizo un convenio con el ministerio de la mujer es un programa específico del ministerio de la mujer con la FAO y nosotros como universidad llevamos la parte académica inicialmente contamos con la participación de 45 mujeres tuvimos el 85% de retención hay personas que tuvieron que retirarse por diversas razones entre ellas de salud y las responsabilidades laborales huracán ha venido fortaleciendo las capacidades de todos los costeños y costeñas en todos los aspectos y la articulación con las demás instituciones en este caso con el ministerio de la mujer nos trae como consecuencia el ir mejorando esas capacidades con relación a las mujeres costeñas y costeñas nuestro buen gobierno ha venido desarrollando 16 cartillas 16 cartillas que son herramientas para que que nos facilitan como la población puede adquirir esos servicios con calidad con calidez y este diplomado viene a fortalecer esos conocimientos viene a fortalecer el trabajo que tenemos que realizar día a día en las instituciones un trabajo con amor un trabajo con cariño pero sobre todo un trabajo con conocimiento de que se aplique justamente verdad todo lo que dicen los protocolos huracán desde la academia está aportando a fortalecer los procesos de formación que vienen a mejorar la atención a la sociedad caribeña especialmente a la mujer